Pues ya estamos de vuelta de la publicidad en Conexión Rioja. En este jueves y como todos los jueves tenemos en el plato a José Calvo, responsable del blog Meteos Ojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a hablar enseguida de La Rioja, pero a mí me gustaría, José, comentar contigo esas lluvias en Mallorca, casi 10 muertos, esa tromba de agua, no, más de 10 muertos, porque ha ido desaparecidos en estos momentos. Lo que todo el mundo se pregunta, José, ¿se puede prever, no se puede prever, cómo reaccionar? Hombre, la verdad es que desde el punto de vista meteorológico, alertas y avisos ya estaban establecidos. El problema es quizá que nunca nos olvidamos de dónde se ha construido, dónde hay aparcamientos, muchas zonas inundables que están ocupadas por asentamientos humanos y entonces, cuando hay algún problema de este tipo, pues pasa lo que pasa, no es la primera vez. Estamos viendo algunas imágenes que han subido las redes, esta creo que es de la cadena autonómica de las Islas Baleares, es impresionante. Sí, la verdad es que se han juntado varios factores, uno es el aire frío en capas altas, que como ya hemos dicho otras veces, lo que favorece es que se desarrolle mucho la nubosidad. Después el Mediterráneo está muy caliente y al estar muy caliente, la evaporación de ese agua del mar es un combustible perfecto para el desarrollo de esas tormentas. Y por otra parte, también se juntan los factores orográficos, las sierras de esa zona, que han sido lo que han desencadenado todas estas tormentas, que además ahora las podemos ver aquí, en la imagen, esas nubes blanquecinas. Ahí estaba el embolsamiento de aire frío. Aquí tenemos el frente que está llegando hoy. Fíjate cómo esa baja giraba y en esa zona de Mallorca es donde se produjo todas esas precipitaciones. No fue una tormenta sola, fueron varias tormentas, se juntaron en una zona, además fueron muy estáticas, porque generalmente la tormenta evoluciona, pasa, pero en esa ocasión fueron muy estáticas y se acumularon hasta 200 litros por metro al cuadrado, que es una barbaridad. Bueno, tenemos imágenes ya de La Rioja en nuestra comunidad, que hemos tenido una semana bastante tranquila, podríamos decir. Sí, en La Rioja ha sido una semana tranquila y eso que hemos tenido de todo. Vemos ahora en el time-lapse de Logroño, esas nieblas matinales típicas ya de estos periodos otoñales que se acumulan en la cuenca del Ebro, que ahora vamos a ver en unas imágenes, en unas fotografías, cómo se veía esa nubosidad baja matinal debido a la estabilidad, cuando los vientos del noroeste o del sureste aportan esa humedad, con el aire frío que hay en el fondo del valle, en este caso, cerca del río, con la humedad además, se condensa y forma esas nieblas matinales. Sí, la verdad es que ya las empezamos a ver, es un clásico el otoño. Otras imágenes de nieblas, estas imágenes que me mandaba Sergio, desde la zona de La Guardia, fíjate qué bonito ese amanecer con las nieblas matinales en el valle del Ebro, y también vamos a poder ver estas que se han formado en el rasillo, en el entorno del embalse, la humedad del embalse hace tan bien que se condense y se formen esas nieblas matinales. Ese mar de nubes, ¿no? Que se formaba ahí en el rasillo, imágenes de acniesca, la verdad es que son imágenes preciosas. O sea que pronto tendremos el fenómeno de la inversión térmica que tampoco... Bueno, estas nieblas ya se forman por inversión térmica, pero si a lo que te refieres son esas nieblas densas de invierno horribles... Las cubren toda la alpana del Ebro horrible. Ya empieza a ser posible, todavía necesitamos un poquito más de frío, pero sí, sí, ya estamos en época. Bueno, vamos aprendiendo todos conceptos meteorológicos gracias a José, yo la inversión técnica no la conocía hasta que no viniste, pero ahora sí que es verdad que vamos aprendiendo muchas cosas. ¿Qué más nos cuentas? Porque han pasado más cosas en La Rioja. Mira, este timelapse desde Logroño es muy curioso porque vemos a primeras horas esa nubosidad de tipo bajo formada por la humedad de los vientos de sureste y por el frío acumulado en el fondo del río Ebro. Después vemos la llegada de nubes prefrontales, nubes altas, nubes medias, porque se estaba acercando un frente y conforme se va acercando el frente vemos cómo cambia la nubosidad. Se va haciendo una nubosidad más compacta, se cubren los cielos, aparece nubosidad de tipo más bajo, que es la que empieza a ser responsable de las precipitaciones. Vemos en esta imagen desde Clavijo esa nubosidad en el valle, esos estratos formados por la humedad de los vientos del sureste y el frío acumulado. Y esos cirrus en el cielo, cirrus uncinos, son nubes prefrontales que ya indican que va a haber cambios en el tiempo. Pero es que además el aire frío de estos días favorece que se desarrolle nubosidad de tipo tormentoso, como esta que captaba Javier desde Alfaro, son cúmulonimbos que han dejado tormentas. Ahora vamos a poder ver alguna de ayer de la tormenta que se produjo en el valle de Liregua. Este es el momento en que llegaba Logroño con esas cortinas de precipitación. Y después también pudimos ver unas imágenes muy curiosas que hemos visto muchas veces, sobre todo de cara al verano, que son estos mamatus, esas nubes globulosas que significan o están asociadas a inestabilidad. Se condensa el aire y las propias corrientes ascendentes hacen que se forme, que tengan esta forma tan característica. Eso es el valle de Liregua, vemos ahí esa nubosidad. Y ahora vamos a ver otras que me envió Silvia desde Alesón, que fíjate qué bonito con la iglesia. Y ya te digo que esas nubes son las que pudimos ver ayer asociadas a inestabilidad y a tormentas. Bueno, la verdad es que las nubes también son bonitas y nos dejan bonitas buenas estampas. Y le damos también las gracias a todos los coladores de tu blog, que gracias a ellos podemos ver estas fotos y estas instantáneas algunas días, que la verdad es que son impresionantes. ¿Qué va a pasar? Tenemos mañana viernes. Todos pendientes del tiempo en este Puente del Pilar, ¿no? Bueno, pues hay un poco de todo, pero yo creo que va a ser mejor lo bueno que lo malo. Bien, vamos a empezar el viernes con un tiempo bastante estable. Tenemos zonas de altas presiones, vemos ya en el Atlántico muchos colores que indican ya que hay movimiento y debido a esas bajas presiones en el Atlántico y a las altas presiones se canalizan vientos del sur, del suroeste, que van a dejar, como vamos a ver ahora, temperaturas bastante agradables. Los cielos los vamos a tener entre nubes y claros, nubosidad de tipo alto, sobre todo que enmaraña un poquito los cielos, algo de brumas, nieblas matinales, pero con temperaturas muy agradables, porque ya te digo que lo que van a predominar son los vientos del sur. El sábado vamos a ver ahora como ese frente se va acercando ya cada vez más a la península, se mantienen los vientos cálidos del suroeste, que serán del sureste en el valle, y por lo tanto se va a mantener ese buen tiempo, ese riesgo de brumas, nieblas matinales, como vamos a ver ahora en el mapa, con esa nubosidad de tipo alto también, esa nubosidad baja a primeras horas y lo que sí vamos a notar el sábado es que va a ir aumentando la nubosidad a lo largo del día, con temperaturas altas, estamos hablando de 26-28 grados de máxima en el valle, la verdad es que muy agradables, y cuando realmente se nota ya el cambio es de cara al domingo, con la llegada de ese frente estarán los cielos mucho más nubosos y además es que entran vientos del norte, así que lo que vamos a notar sobre todo el domingo, aparte que los cielos van a estar mucho más cubiertos que va a llover en zonas de la ibérica, además las precipitaciones pueden ser intensas, pero vamos a notar un descenso de temperaturas acusado, es cierto que venimos de temperaturas muy altas y entonces el contraste será mayor, así que ya ves Víctor, un poquito de todo. Un poquito de todo, bueno, mantenemos el paraguas, pero bueno, ya llega el otoño y hay que tener el paraguas siempre a mano por lo que pueda pasar, gracias José, ya saben ustedes que pueden seguir informados en su blog, en Meteos Ojuela, de cada día de las previsiones y que nos va explicando los fenómenos meteoróricos que tienen lugar en la Rioja, gracias, te veo la semana que viene, disfruta del puente. Igualmente, la semana que viene nos vemos.